¿Qué tengo que hacer para ser como tú? Aprender a no pisar y disfrutar de la vida. ¿Cuál es el secreto que haces que nada de esto te importe? ¿Qué tengo que hacer para ser como tú? Quiero salir y que ya no existan las horas. No pensar en si algo me va a doler. Quita, quitarme todos los miedos por las calles de Madrid. Y si tengo que dormir que sea mañana. La noche la vestimos de risas llantos y escaparas. Y el día desnudamos con solo una mirada. No perder el control, el control de la situación. El amor, el amor ya se acabó. Si quieres hablar quedamos esta tarde. Tienes que probar los volcados de realidad. No perder el control, el control de la situación. El amor, el amor ya se terminó. Solo tienes que esperar a que llegue el momento exacto. No perder el control, el control de la situación. El amor, el amor ya se terminó. Solo tienes que esperar a que llegue el momento exacto. Bueno, estoy bastante contento de contar con la presencia de una gran cantante española. Amaya Montero.